El Cuerpo de Bomberos de Iquique mostró a la comunidad cuatro nuevas unidades que forman parte de su flota de material mayor, carros de emergencia de última generación y con mayor tecnología en el desfile dominical donde estos voluntarios conmemoraron el Día Nacional del Bombero. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Fernando Ruiz, agradeció el constante apoyo por parte de la ilustre Municipalidad de Iquique, encabezada por el alcalde Mauricio Osoria Maquiavelo a través de la entrega de las subvenciones. Si no fuera por el municipio nosotros no podríamos funcionar de la forma que lo hacemos. Es muy importante contar con este tipo de subvenciones y no solamente con las subvenciones sino con el apoyo que el municipio siempre ha entregado a los bomberos y que de una u otra forma refleja el compromiso real y grande que tiene este municipio con su gente porque tú debes entender y comprender que los bomberos estamos para el servicio de la comunidad y no para un servicio propio sino que para poder prestar un mejor servicio a la gente y cubrir aquellas necesidades que son necesarias en una ciudad como es la seguridad. El significado de este desfile es la celebración del Día Nacional del Bombero que se celebra el día 30 de junio de todos los años la cual para nuestro cuerpo bombero y para bomberos de Chile es un orgullo de hacerle nuestra presentación a toda la ciudadanía. Bueno, un aniversario más del Día de la Tradición de los Bomberos de Chile y la llegada de las nuevas unidades nos permite dar una mejor atención y una mejor respuesta ante una emergencia y estar dispuestos siempre como lo hemos hecho durante más de muchos años al servicio de la comunidad de Iquique. Cabe recordar que el directorio general aprobó en la sesión del 26 de junio del año 2008 hacer un reconocimiento público para estos voluntarios. Bueno, lo importante es que nuestro cuerpo bombero de Iquique va a poder tener una fuerza mayor de combate, incendio y rescate vehicular. Eso para la ciudad es importantísimo ya que nuestro alcalde don Mauricio Soria Maquiavelo aporta también al beneficio de nuestro cuerpo bombero y está siempre apoyando a todo lo que son las emergencias. Así como los incendios estructurales, nuestra municipalidad acude arraudamente junto con bomberos en su primera instancia prestamos todo el apoyo y estas unidades vienen en favorecimiento a nuestra ciudad de todas maneras. Las compañías que recibieron estas nuevas unidades fueron Germania número 2, Sargento Aldea número 6, Victoria número 11 y Compañía Guardia Marina El Resto Riquelme número 14. Actualmente el cuerpo de bomberos de Iquique cuenta con nueve compañías y una brigada. Actualmente el cuerpo de bomberos de Iquique cuenta con nueve compañías y una brigada. Actualmente el cuerpo de bomberos de Iquique cuenta con nueve compañías y una brigada. Actualmente el cuerpo de bomberos de Iquique cuenta con nueve compañías y una brigada. Actualmente el cuerpo de bomberos de Iquique cuenta con nueve compañías y una brigada. Actualmente el cuerpo de bomberos de Iquique cuenta con nueve compañías y una brigada. Gracias por ver el video.